Si os querimos agua, loco, ¿qué onda con ustedes? Empiecen a firmar, loco, lo que tengan celulares. Vete. Saquen celulares, vamos, saquen celulares. Agarren piedra todo, loco. Pégale, loco, pégale. Vete, empiecen a firmar, empiecen a firmar. Acá están en el barrio Utopita Azul Novasque, y habrá entre 500, 600 personas que hemos salido a hacer protetas por el tema del agua. Hace dos meses ya que no tenemos agua, y por eso hemos decidido hacer protetas, y necesitamos agua porque muchos chicos de aquí van a la escuela y no están yendo a la escuela. La escuela Madujuri tampoco tiene agua, ahora están tomadas las escuelas porque los chicos no tienen agua. hay infección. Y no pudimos estar así sin agua. A mí me voy a cortar la ruta allá cerca del Marcofrut, y cuando íbamos yendo, estaba el jefe ya con los, ¿cómo se llama? con los policías, y él le dice, me andó la orden que peguen, y ahí él agarró, él la ha empujado, y cuando él la ha empujado, le ha golpeado la panza, la chata con el palo, le ha dicho que le pegue. ¿Qué pasa? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué querés? Como vos tenías agua, ¿qué nosotros no teníamos agua? Como dos semanas no teníamos agua. Y ahí agarró, y empezó a agarrar, a tirarle balas de goma, a todo ahí, a pegarle a todo. ¿Y a la mujer, a quien sea le pegó a él? A varón, a mujer, él le dice que le pegue. Sí. A los chicos, a todos. ¡Vamos, vamos! ¡Saquen teléfono lo que tienen! ¡Vamos! ¡Métasen a la ruta! ¡Métasen a la ruta! ¡Vamos! ¡Saquen teléfono lo que tienen! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Saquen teléfono lo que tienen! ¡Vamos! ¡Piedra! ¡Vamos! ¡Empecé a agravarlo! ¡Fírmalo! ¡Saquen teléfono lo que tienen! ¡Agua, loco! ¿Qué onda con ustedes? ¡Empiecen a firmarlo con lo que tengan celulares! ¡Veta! ¡Saquen celulares! ¡Vamos! ¡Saquen celulares! ¡Agarren piedra todo, loco! ¡Pégale, loco! ¡Pégale! ¡Veta! ¡Empiecen a firmar! ¡Empiecen a firmar! Rodolfo Caro, él ha dado la orden que peguen y que estaban todas las mujeres embarazadas, incluso yo. Él ha sido el que me ha pegado a mí. Cuando él decía peche, pechen, él ha sido el que me ha pegado. Y hay muchos chicos que están baleados también. La espalda, en la parte de la cara y en los brazos. Y encima de burla, lo ha traído al camión de los bomberos para que lo apague las ruedas cuando no hay agua. Nosotros necesitamos que alguien se haga cargo del barrio. Están pagando agua, luz, alumbrado público y limpieza. Y no hay eso. No hay nada de eso. Y hoy él mandó agua, pero para una sola casa. Para un hombre de ahí porque él tiene amigos y él trabaja también ahí. A él no me le han traído agua. Nosotros hemos tenido que... Nos lo dejó pasar el camión para que lo dé agua. Ahora dice que lo va a llenar dos tachos cada uno de agua. ¿No es agua potable? No. No es agua potable. ¿Qué pueden hacer con el agua que traen? Nos sirve para lavar, bañarse, nada más. Sin agua no podemos vivir. Yo a mis dos hijos los llevo a la casa de mi mamá para que se bañen. Para que puedan ir a la escuela. No lo hago falta a la escuela tampoco. Lo que más quiero es que mis hijos sean alguien el día de mañana, que nos falten a la escuela. Pero si no hay agua, los chicos no van a la escuela. Estamos olvidados. Digamos, este es un barrio de nadie. Nosotros estamos entre todos los vecinos, organizamos y tratamos de ver lo que podemos hacer con el barrio. Si ellos no nos dan una solución, nosotros vamos a seguir cortando. Si tenemos que cortar un mes entero, lo vamos a cortar. Porque ellos cuando necesiten votos, van a venir por bien. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Al gobernador le pedimos, por favor, que deje de hacer cordón cuneta y que deje de hacer vereda y que lo haga poner el agua de nosotros propios en el barrio. Que nosotros queremos una bomba, pero para nosotros aquí en el barrio. Que él se haga cargo del barrio. Que venga alguien a hacerse cargo del barrio. Es lo importante que pedimos. Es lo que más pedimos el agua, el agua y el agua. Es lo importante que pedimos.